Más bien delgada Y un poco más alta que yo Yo creo que sí Él siempre se ha reprochado La chica de colegio salía con un muchacho grande Como el caso de la soledad Y una otra compañera Y es cosa mayor que usted Y poniéndonos Dos o tres años más grandes puede ser En ese momento creo que Tanto, tantos años Y coronel era menor que usted Creo que un año mayor Que llegó a mi mamá Y que llegué en tipo 2 Con la prestada del tribunal De focas en 1807 5074-5087 Prestada Y lo puesto de manifiesto Por la realidad ante el mismo tribunal Que habitaría el uso De una facultad Con pedido puntual En el que el testigo declara Por ello entiende Por ahora razonable Posponer Al colegio nacional Las mías de la muerte Primero En la luz De αυτad Amén Gracias.